Hola, hoy en Estatus les presentaremos los 25 años de Banda Max, el canal de televisión de paga más importante de música regional mexicana en Latinoamérica y para festejarlos se lleva a cabo un gran concierto aquí en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México con un aforo del 80%, 18 mil personas. Se transmite en vivo por Banda Max con bandas y artistas de la talla de Los Tigres del Norte, La Sonora Santanera, Bronco, Los Recoditos, Cardenales de Nuevo León, Julián Álvarez, el Grupo Cañaveral, Cumbia Kings y Gerardo Ortiz, entre otros muchos más. ¡Veamos! Los canales de música han tenido pues que batallar contra la tecnología, contra los nuevos formatos, contra las plataformas como YouTube o Spotify para seguir siendo relevantes. Sin embargo, desde que tomamos la dirección Carlos y yo hemos sido muy insistentes en el trato a las bandas, en pues tratar de invitarlos de una manera muy accesible a que canten lo que quieran cantar, a que tengamos éxitos, a tener un foro como lo merece el regional mexicano. Cuando estábamos Lalo y yo planeando que íbamos a hacer con el evento, obviamente, lo que sí teníamos claro es que no podía ser solamente un concierto tradicional, una entrega de premios igual que los años pasados. Entonces, había un reto adicional que era cómo aproximábamos los 25 años desde una manera distinta y que no sea nada más la entrega. Muy contentos con el reto que nos pusieron ahora en Televisa Network de sacar este evento que es único en su estilo. Yo creo que nunca ha habido un evento así, un concierto de esta manera como va a ser los 25 años y aceptando el reto y tratando de sacar todo esto adelante. Mira, Lalo ya había coincidido particularmente con nosotros que en unos premios Teleheater en el 2017 los produjo. Entonces, pues desde ahí ya conocimos su capacidad no solo como productor de programas de televisión, pero también como eventos en vivo y pues la verdad es que ya es como una fórmula probada con él, hay mucha lectura, es un cuate muy, muy, muy fácil de trabajar, muy puntual y organizado. Entonces, pues realmente no había mucho que buscarle por ahí. Pandamax es el canal de televisión más importante dentro de la música tradicional mexicana, gracias a que cuenta con la mejor oferta de contenidos de producción propia como revistas matutinas, entrevistas especializadas, musicales en vivo, conteos semanales y lo último de las noticias, de la música y de los artistas más importantes del género que nos hace sentir a México con cada acorde. Un cuarto de siglo al aire. Está aproximadamente trabajando más de 450 personas. El montaje empezó el viernes del pasado, o sea, cuatro o cinco días. Y que están haciendo un gran evento, si ya fueron al pre-show, está increíble, es como un lounge gigante, el escenario creo que va a ser demasiado impactante, cada grupo va a tener su propio escenario porque va a cambiar, son muchas pantallas, entonces, pues está increíble. La verdad es que el escenario se ve muy bonito, muy profesional y además este formato dúo, de ir escenario de izquierda y derecha, hace que todo sea más rápido, más dinámico y la gente se entretiene mejor. Este primero de diciembre, se testigo del evento que celebra los 25 años de Pandamax y reconoce a lo mejor de la música regional mexicana. Soy el jefe de jefes, señores. ¿Qué me duele, qué 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 me duele. Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme. Te metiste completamente en mi vida. El programa es un show de una hora y media, corre desde las 7 de la noche y aproximadamente terminará con todo y las pausas a las, poquito antes de las 9 de la noche. Me parece un gran logro que un canal del regional mexicano, que en un principio no tenía tanto afluencia, ni tanto público, ni tanta credibilidad, hoy festeja 25 años en un lugar como este y con artistas de primer nivel como Los Tigres del Norte. La verdad es que sentirte parte de la historia, no solamente del mejor canal de música regional mexicana en México, en América Latina, en tantos países, es un privilegio. Estoy feliz porque todos los que llevamos muchos años despertando temprano, porque el género crezca, llegue a más lugares, las historias de vida, los grandes artistas. La verdad es que lo sentimos como si fuera también, como un poquito, ¿verdad?, de nuestro legado también. Premios Banda Max 25 años. Nos acompañará La Adictiva. Ya solo eres Miguel. Cumbia Kings. Te quiero. Te quiero. Y Bronco. Espera más estrellas. Primero de Diciembre, Palacio de los Deportes. Premios Banda Max 25 años. Celebrando lo mejor de nuestra música. Yo me acuerdo desde que estaba el Cherif Alarcón en Banda Max y lo veía y siempre me ha gustado la música regional mexicana, pues al fin de cuentas en Reynosa crecemos con un acordeón a un lado, casi casi, ¿no? Entonces, este, que yo ser parte de esto es un sueño cumplido, un sueño de vida cumplido. Pues muy contentísimo, la verdad, por acompañarlos en esta gran celebración, 25 años de que, pues nada, no desde morro, hasta a mí me tocaba ver Banda Max y ahora, pues estar en esta gran celebración de 25 años, contentísimo. La verdad que muchísimas felicidades por Banda Max por estar cumpliendo 25 años de apoyar la música regional mexicana. Este es uno de los principales, se puede decir, principales programas que han apoyado la música desde hace 25 años, lo cual le agradecemos infinitamente. Creo que somos parte de esa gran historia de Banda Max y ojalá que no sean 25, que sean 50, 100 o 200 años más. ¿Qué tal amigos? Nosotros somos... Aarón y su grupo Ilusión. Continuamos aquí en... Estatus. En el 25 aniversario de... Banda Max. Con sentimiento. ¡Eso! Para nosotros también es un festejo, por una plataforma y un equipo de personas y de trabajo que nos ha permitido a todos los que nos dedicamos a la música, llegar a todo nuestro público. Festejamos con ellos. Imagínate que 25 años no es cualquier cosa, ¿no? Y pues, qué bueno, ¿no? Y qué bendición para ellos y todo el equipo que han sido parte de toda esta historia increíble, ¿no? Y pues, nosotros estamos realmente súper felices que nos invitaron para un evento tan especial. Es una prueba de que el tiempo pasa volando, ¿no? Yo lo veía desde los inicios. Y era canal hermano cuando yo trabajaba en Telegit, pues entonces, feliz, honrado de estar aquí en esta fiesta. Obviamente nos sentimos sumamente agradecidos con este excelente canal que ha visto también el crecimiento y el desarrollo de las diferentes grupos musicales. Lo primero que tenemos que decirles es felicidades y posteriormente decirles gracias porque Conjunto Primavera ha sido uno de los grupos que siempre ha estado presente con su trabajo a través precisamente de este canal que obviamente ha apoyado a la música de nuestro México. Es guau porque la música regional mexicana, grupera, en el caso de nosotros, tropical, tiene un sello característico que se llama Banamax y que la gente siga conectada tan hermoso con Banamax es un privilegio y nosotros somos parte de, desde el minuto cero, desde hace 25 años, somos parte de Banamax. Nos parece muy interesante sobre todo porque ha mantenido la música por 25 años y eso da una seña muy importante para todos los seguidores y que les gusta la música que tocan, que los videos que están poniendo y que la música va teniendo una trascendencia muy importante y eso nos llena de gusto y por eso estamos aquí para apoyar y ojalá que sigamos muchos años más. Salieron de San Isidro, procedentes de Tijuana, traían la guianta del carro, repletas de hierba mala, eran Emilio Varela. ¡Que se oiga! A ver, la sabemos. Vamos a cantar, la dice. Son casi 11 mil personas, sí, eso es lo increíble de volver a abrir los escenarios y esta situación de que quitemos un poco la pandemia, aunque hay que cuidarse, la vacuna, los que vinieron vacunados y no por las PCRs y el público tiene que estar con su cubrebocas. Suena poquito, pero ahora que griten ahí toda la gente viendo a los cardenales, a Julián, a Gerardo Ortiz, Cañaveral, a los Cumbia Kings, a Plebes del Rancho, a Hijos de Barrón, a Ulises Chaedez, a Lenin Ramírez, a todos ellos, va a ser una locura, vas a ver. Obviamente en comparación a la audiencia de los suscriptores que tiene el canal en México, Estados Unidos y Latinoamérica, son pocos, pero esos pocos se van a poner una divertida increíble. Más fuerte. Una reina, la gran cosa, pero que sí que te divina, será siempre una belleza de cantina. Después creo que de la pandemia estábamos ansiosos de este tipo de eventos, que mejor que hacerlo en esto. Y bueno, para mí que es el primer evento que hago presencial y que sea del regional mexicano, me llena de júbilo de verdad de todo corazón. Bendito Dios, ya tenemos unos meses haciendo conciertos presenciales y nuevamente es una sensación muy bonita, porque lo que nos inyecta a nosotros es justamente el público y cuando vamos al lugar donde hay público, de verdad a mí se me han salido las lágrimas de la emoción, entonces ahorita no va a ser la excepción. Es súper importante, aparte qué lindo es saber, cuando estemos ahí arriba del escenario, saber que por lo menos un poquito más está la pandemia y poder ver a toda la gente ahí, al público, su energía, los gritos, bailar, cantar. A mí me emociona mucho. Qué buena que miles de almas se concentren para precisamente rendirle honor a este género tan bonito que le ha regalado tanto a la gente y que por las letras de cada una de sus canciones nos hemos sentido identificados, hemos llorado, hemos reído, nos hemos enamorado y que viva la música. Desde que comenzó Bandamax yo ya tenía ahí unos 10, 10, 12 años más o menos y ya veíamos ahí los videos de Bandamax, que antes era lo que pasaban puros videos, después estábamos viendo que ya empezaron a cambiar el formato del canal y empezaron a meter programas en vivo con conductores, con todo eso y yo creo que Bandamax ha avanzado muy bien y estamos muy contentos de que nos hagan parte de su elenco, de grandes grupos y grandes bandas. Siempre pues se morrío, cuando andaba con mi guitarra y miraba todos los musicales ahí en Bandamax y todo ese rollo, decía ojalá algún día pueda estar ahí y ahora pues tengo el privilegio que nos estén entrevistando, de salir, que salgan mis videos por ahí, entonces pues un sueño hecho realidad, un sueño hecho realidad andar por aquí. De niño no, pues uno tiene muchos sueños y pues nada, ahora estamos acá en estos 25 años y pues ha sido una plataforma súper importante para nosotros por acá en México y pues nada, orgulloso de poder estar en esta gran celebración. Está bien padre porque yo digo que aquí nos dimos a conocer muchos en Bandamax, muchos de regional mexicano. Recuerda que para nosotros son muy importantes todos sus comentarios, por favor, sigan participando con arroba estatustv en Facebook, en Twitter y en Instagram y recuerda que puedes ver todos los programas en línea en estatus.tv. Continuamos con el festejo de los 25 años de Bandamax. Mi primer contacto con la música regional mexicana fue con Intocable, un tema que se llamó Contra Viento y Marea, que fue un tema de novela, tuvimos mucho éxito y ahí pues noté que la música regional mexicana y yo teníamos un camino y un futuro juntos. Entonces pues obviamente he ido a muchos otros tipos de eventos, pero Premios Bandamax es el primero y que me toque junto con Carlos tener la responsabilidad de esto pues es brutal, ¿no? Por los 25 años de Bandamax es un reconocimiento que le dan a todos los que hemos estado participando, que hemos sido como parte importante y que hemos creído más que nada en la señal de Bandamax y aquí estamos al pie de cañón con ellos. No, yo creo que para nosotros como agrupación y yo creo que para todas las bandas, grupos y todos los que hoy venimos a participar, es una manera de festejar que un canal nos da la oportunidad de presentar lo que hacemos, nuestra música, de presentarnos los proyectos y planes que tenemos de giras, de darnos a conocer, ¿no? Y creo que este trofeo para nosotros es muy significativo porque es un canal que nos ha ayudado bastante y que nos hayan invitado a participar, creo que es lo mejor y estamos súper muy agradecidos. Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, mi amor, te quiero más, te amo de verdad. Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, viste vida, mi amor. Levántese a bailar, levántese a bailar, ¿cómo dice? Cuando vemos a ti, chiquitita. Estamos muy contentos sobre todo por ese reconocimiento que nos otorgaron hoy, qué bello y la verdad estamos muy contentos, felicidades al programa Banda Max que, bueno, pues que cumplan otros 25 y otros 25 más porque, bueno, pues sabemos de antemano que es una buena plataforma donde pasan todos, todas, todas las bandas, todos los grupos y pues ahora que nosotros estamos aquí, pues imagínate, muy contentos. Bueno, eso es un pequeño detalle por parte de Banda Max con mucha humildad, con mucho cariño para reconocer realmente esta trayectoria y este talento que han tenido a lo largo y ancho de estos 25 años de Banda Max y ellos bien emocionados y bien felices con su reconocimiento. ¡Fuego! Pues yo entré hace exactamente 16 años a trabajar en Banda Max, hicieron un casting en Monterrey, fueron a buscar a alguien que desde allá estuviera llevando pues toda la información de lo que pasaba con el mundo regional allá, con los gruperos, con tantas maneras de hacer en el norte y traerlo siempre para la señal de Banda Max y estamos cumpliendo ya 16 años de haber empezado por primera vez y hemos ido cambiando el concepto pero siempre buscando la forma de que no se nos escape ni un evento de todo lo que pasa en Monterrey, la sede del Bajo Cesto y Acordeón siempre está presente a través de nuestra señal. Tengo 40 años aunque no lo creas, yo soy que me veo de 20, pero tengo 40 y desde morro he visto Banda Max, siempre me ha gustado. Estoy súper emocionada porque encuentro un montón de amigos, sí, sí, vente, un montón de amigos que hice en un programa que se llamaba Sabadazo y que al cual quiero y por eso vengo a visitarlos, a verlos y creo que es un gran momento para unirnos todos. Como a los 10 años, 11 años ya me gustaba ver los videoclips de todas las bandas, en ese entonces recuerdo mucho algunos videoclips de banda maguey, de banda machos, todo eso, yo creo que eran lo que estaba en ese momento fuerte y bueno pues ya después se vino obviamente el Duranguense, me gusta mucho también ver videos de cumbia y bueno pues la banda ahora, ¿no? Incluso desde antes de yo dedicarme a la música, era fan y era de los canales preferidos de un servidor. Dicen, se vale soñar, no fue parte de mis sueños porque pues soy de un pueblito en Benito Juárez, la Concordia en el estado de Chiapas y las posibilidades para poder salir adelante en la música estaban difíciles, en ese entonces estaba mucho más difícil, entonces no era parte de mis, de mis sueños. ¿Qué tal amigos? Somos la banda. Los Recoditos. Continuamos en Estatus celebrando los 25 años de Banda Max. Y pues estamos muy orgullosos de ser parte de los 25 años, ya que tenemos muchos años, esos 25 años hemos estado presentes con nuestros videos y hemos hecho muchas cosas juntos, como ese vuelo en el espacio, se puede decir, de Toluca a Los Ángeles donde cantamos por primera vez y yo creo que nunca en la historia de la música ha habido un grupo, un artista que haya tocado arriba de un avión por el trayecto, ¿no? Desde Toluca a Los Ángeles y pues estamos muy orgullosos de eso. Además, otro proyecto que hemos hecho y que hicimos con Banda Max y muy agradecidos por eso. Su amigo Hernán, Hernán le desea muchos 25 años más de darle a la gente alegría con sus videos. Ya está cerrada con tres candados. ¡Hoy no más! ¡Hoy no más! ¡Hoy no más! Y rematchada a la Puerta Negra ...porque tus padres están celosos ¡Todas con ganas! ¡Y tiene miedo que se haga bonito! ...que yo te quiera. Eso. Primeramente agradecer a Bandamax por tomarnos en cuenta y bueno, también claro, felicitarlos por estos 25 años, como dijo Samuel, que en ese 25 que sean 50, 100 más y bueno, gracias a Dios ya ahorita ya hay gente, ya hay público aquí presente, por lo cual vamos a disfrutarlo al máximo, que bueno que ya también en México se están reabriendo este tipo de eventos masivos y pues bueno, festejando a Bandamax, un honor que los hayan invitado Muy padre la verdad, hay mucha gente ahí, buenísimo, lo paso a invitar a todos que vean el programa Y sobre todo que también le ha apostado Televisión Networks a Bandamax a decir vamos a apostar a nuestra música y eso es increíble, seguir sintiéndonos orgullosos de nuestras raíces, creo que es algo muy importante Nada más que hay que seguir celebrando la música regional mexicana y apoyando canales como Bandamax que siempre ponen el estandarte de México en alto Pero yo creo que es uno de los pocos, entonces la verdad, felicidades Bandamax, gracias por hacerme parte de este gran evento y yo feliz, feliz aquí Cuando vas al baile que te dice tu mamá, los bailes de caballito que te voy a regañar Cuando llegas al baile que dice tu papacito, cuando llegas al baile que dice tu papacito Vente mamacita a bailar de caballito, vente mamacita a bailar de caballito Es un honor que me hayan invitado, sobre todo que esté lleno aquí el palacio Y bueno es que todos los nuevos talentos, los grandes jefes, desde los Tigres del Norte por todas las estrellas Ha sido una tradición, son íconos de la televisión y de este género regional mexicano Encantados de la vida de estar aquí, de poder aportar un granito de arena con nuestra música para la celebración de 25 años de Bandamax Nada, mandarle un abrazo a toda la gente que nos mira por ahí en Bandamax y agradecerle a Bandamax por el espacio siempre Muchas gracias, gracias Pues únicamente gracias a Bandamax por esos 25 que sigan cumpliendo, muchos 25 más Y que los Tigres del Norte pues siempre estaremos ahí dispuestos a apoyar todos los proyectos de Bandamax, gracias Estamos muy agradecidos por habernos invitado, muchas felicidades, esperamos que siga cumpliendo muchísimos años más Estamos muy contentos, vamos, muchas gracias Mil, mil gracias a todos los artistas invitados y también a la herencia, a la herencia de todos Pero sobre todo a todos ustedes, el público querido que nos hace sintonizado desde hace 25 años Gracias de corazón, esta celebración ha sido muy, muy especial para mí en particular Y espero que haya sido también para todos ustedes Mil gracias Bandamax y mil gracias a ustedes Crean en los canales de música, creo que vienen cosas muy importantes Hoy estamos trayendo también influencers, lo que nunca este tipo de eventos Estamos reventando con influencers para reventar las redes Tienen que darse cuenta de lo que hoy el regional mexicano vive, que es diferente Normalmente vemos que las redes todos son con los pops y con los k-pops y con la música anglo Y con los urbanos, sino el regional mexicano tiene mucho que dar en las redes Muchísimo, eso no se lo pierdan Yo solo represento a estas 300 personas Que somos un grupo humano de gente que está dando todo por sacar adelante este evento complicado Pero que estamos muy contentos por la oportunidad Y que no se lo pueden perder, que cuando vean esto Espero que lo hayan visto o que lo busquen Porque es un gran concierto y no se lo pueden perder Muchas felicidades a Bandamax, a sus directivos, a Televisa Network Y a todos los que hacen posible que este gran canal de música regional mexicana Cumpla sus primeros 25 años Sin duda, un festejo sin precedentes Los 25 años de Bandamax son parte de la cultura publicitaria Aquí, en Estatus El Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.